¿Qué es lo que se llama Roses and Roses? Las Rosas son Rosas, traducido al español y que está vinculado al mundo de la perfumería. Yo estudié Biología, muchos no lo saben y a partir de mi primera ilusión, que era la de dedicarme justamente al laboratorio y a la fabricación de perfumes de autor, después fui derivando en otros mundos como el de la moda y la actuación y todo eso se alineó en un momento en esto que soy yo ahora, que es un artista que además de interpretar sobre el escenario, interpreta en un laboratorio una emoción, un sentimiento y lo enfrasca en un frasco que para mí es nada más que un continente porque lo que me importa es el contenido. Volver a la perfumería de autor, volver a lo que era en el pasado, en el origen de la perfumería, el hecho de perfumarse según una emoción y no de perfumarse porque el marketing me lo impone. Un poco lo que contaba recién, digamos que es el tema del gusto y el placer. ¿Y por qué el gusto y el placer sobre un perfume? Porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros recuerdos. Un perfume, un olor es la forma más intensa de un recuerdo. Cuando uno piensa en un familiar querido o en un amor o en un momento de la vida de uno, generalmente está asociado a un aroma, a un perfume. Y entonces yo lo que intenté fue encerrar, embotellar mis propias emociones y mis propios recuerdos y compartirlo con el resto de las mujeres y de los hombres también porque también hago perfumes para hombres. Pero en general pienso en las mujeres porque pienso en lo que me gusta a mí y me gusta compartirlo. Lo que siempre me atrajo del mundo de la perfumería es esto de ser alguien que se perfuma de manera exclusiva, no como la canción del verano, que estamos todos cantándola igual. Entonces todos nos perfumamos igual, todos nos vestimos igual. A mí, como a todas las mujeres, o por lo menos el 99% de las mujeres, nos gusta ser originales, únicas, que nos reconozcan. Y creo que una manera de ser reconocida es tener un perfume distinto. Como emprendedora, hablando ahora, ¿qué beneficios, qué satisfacciones te dio, digamos, tu marca? Muchas, porque me hace conocerme más a mí misma de lo que soy capaz de hacer y de ser. Creo que justamente lo que hace un emprendimiento es ponerlo a uno al límite de sus propios recursos. Y además, tomar los recursos de otros, por eso esta red de emprendedores es tan importante, como para que sumando la experiencia de los demás, uno pueda crecer a lo mejor más fácilmente. En realidad, yo soy una persona apasionada, es mi característica, mis ilusiones y la imaginación que me hace crear un nuevo mundo, son mi motor. Tengo mucha fe en que cuando quiero hacer algo, soy invencible y creo mucho en mí. Y eso hizo que yo apostara a este nuevo proyecto, a este emprendimiento, que tiene mucho de mí, no solo de mis, como decía antes, de mis emociones y de mis recuerdos, sino también de mi gran esfuerzo y mi gran sacrificio para poder triunfar en lo que estoy haciendo. Eso contaba un poco eso, digamos, acá en Endeavor, ¿qué venís a transmitir a los jóvenes emprendedores? Entusiasmo, seguir la ilusión, seguir la imaginación, que no sea pura fantasía, de soñar grande, de creer en uno mismo, de tener fe en que uno pueda hacerlo, que el sueño sea tan grande como se pueda, pero cuando llega el momento de hacerlo, se haga paso a paso y detalladamente y minuciosamente. O sea, algo muy grande, pero hecho de pequeños pasos, de algo chiquitito, concentrado, enfocado. ¿Algún otro tip para emprendedores que quieras darles? Sí, que nunca pierdan la fe, que nunca pierdan la pasión, que se dejen guiar por sus ilusiones, que crean en ellos mismos. Creo que es la fórmula perfecta para que, a pesar de las dificultades, de los cambios, de los problemas, si hay una caída, se vuelvan a levantar. La única manera de levantarse es con pasión, con ganas, con ilusión y con fe.